¡Ya! ¡Parece! ¡Muchito! ¡Vamos! ¡Arancilla! ¡Vamos chiquillos! ¡Arancilla! ¡Ya mime! ¡Rapidito! ¡Ya! ¡Venga! ¡Se puede! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Quimera! ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? ¡Vuelve arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos chiquillos! ¡Arriba! ¡Vamos subiendo! ¡Arriba niños! ¡Ya! ¡Muy bien niños! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias querido Peruana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias niño! ¡Muchas gracias! ¡Más rapidito! ¡Muchas señores! ¡Todos! ¡Más rapidito! Si no me están llevando a mí pues! ¡Muchas gracias! ¡Sigo! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Sigo! ¡Ya! ¡Ya sencillo! ¡Hoy día niños! ¡Sientese de clothidia! ¡Sáquese el aurífono! ¡Sáquese el aurífono! ¡Sáquese el aurífono! ¡Ya! ¡Hoy día! ¡Vamos a bajar en la tonedilla del... ¡Halrú! ¡Bú! ¡Défo! ¡Esté! ¡Ya! ¡Así! ¡Ahí es! Mira, y les traigo una canción súper, 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 súper entretenida. Es fatal. Es genial. Me va a encantar. Ya, buen poquito. Como que fome un plástico, calladito nomás. Vamos con la molla chiquillo. Ya. Vamos, ¿qué tal? ¡Qué entretenido! Vamos. Vamos. Vamos con la chiquita. Vamos. corta la ruta. Es gospel. Está hecho, ahi. Ay, gota, Mart にono, señora. Giste' que se le ponga terrorista ya. Ahora ya, ya. Pachachito, donrucito, baile, 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 ya. ¡Cachachito! Campachito, mamachito. Muy buena comentación y ir mis hijos. Vamos, bonito, vamos. Con – ERTO. Quiere la ruta. Sí, por favor, ha sido. Hoy la mano doméstor Él hizo. La mayoría doméstor. 地ón de la ruta. Amin, es conmo. Vamo de febrano. Ya, pues, ¿viste? Segundo, ¿viste? ¡Cómo que no te gusta! En la última hora. ¡Vamos! 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 ¡Bailen! ¡Bailen, pues! ¡Vimos, caras! ¡Es como el carro de porquería! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Oigan, profes! ¡Esto ya no te lleva! ¡Oigan! ¡Baila! ¡Baila! ¡ ez! ¡Esto ya no tescale! ¡Esto ya no tezuna! ¡Esto ya no te lo pasa! ¡Esta ya no tehuana! ¡Esto ya no te toca! ¡Línê Ola López, la boca, mi delas lindas! ¿Se lo manipuló? ¡Esto ya no te va a derriar! ¡Esto ya no te lava! ¡Esto ya no te lava! ¡Lo manipuló! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!